Hola, hola querida gente grande Bueno, se dieron cuenta Hace, parecía que fue ayer, marzo Que comenzamos a hablar de la cuarentena Y ya estamos Un par de días nada más de empezar a armar el arbolito Nos encuentra el último mes del año Y todos Con este entusiasmo que tenemos de seguir viviendo bien De cuidarnos De seguir cuidándonos Porque la pandemia no pasó Después habrá que tener estas etapas que vienen La vacunación Y hasta que no se alcance el 70% De la población vacunada Bueno, y todavía el virus va a seguir circulando Así que a seguir cuidándonos Todas las medidas preventivas que hemos tomado Usar mascarillas siempre Higienizarnos en forma permanente Respetar las indicaciones de las autoridades Es fundamental para que estemos bien Misiones ha tenido un aumento de casos En los últimos meses Octubre, noviembre y ahora diciembre también Pero tenemos que seguir nosotros protegiéndonos Para evitar que estos casos sigan creciendo Así que bueno, está en nuestras manos Está en nuestras manos En el programa de hoy Les voy a presentar algo que está sucediendo Se habilitan las actividades Ya lo saben ustedes Y nuestros adultos mayores Nosotros estamos utilizando estos permisos Newcom y Tejo Por ejemplo En Itambé Mini Mejor dicho Los adultos mayores En Itambé Mini Que practican Newcom en el barrio Pero también tienen canchas de Tejo En otro lado Veamos Una vez La primera vez Que完成 La segunda vez Cada vez Esaеть El lugar La segunda vez Conceye Cabe Paraанию La segunda vez Paraниз La segunda vez Bueno, profe, ¿qué están haciendo ahí acá? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Estamos trabajando haciendo Newcon en el polideportivo acá en Porta Ureche, polideportivo y también Newcon. Bien. ¿Cuántos hace que empezaron? ¿Eh? ¿Hace cuántos? Sí, cuando nos dieron el ok después de la pandemia. Así que siguiendo los protocolos, nada más podemos estar de 5 a 6 jugadores por cancha, más la profe, ¿no? Y con los protocolos correspondientes que tienen que hacer. Bien. ¿Cada cual trae su agua? Todos tienen su elemento de balijo, el alcohol es que es, alcohol, y su aguita. Una aguita de mano. Bueno, y venir preparado porque los baños creo que no se pueden ocupar, ¿no? No, no se pueden ocupar. Así que antes hay que tomar las precauciones. Bueno, cuéntenos ustedes cómo se sienten volviendo a las actividades. Yo estoy muy entusiasmado con la apertura de que pudimos disfrutar de esto, con el tema de la pandemia, que fue bastante ruido para, creo que para todos, porque ya estábamos muy encerrados. Así que, gracias a Dios, venimos y disfrutamos de este espacio y al aire libre y con todo el protocolo. Bueno, ya trae uno que se accidentó, pero bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Diez puntos? Sí, me permite. Sí, sí, ¿cómo no va a ver? A mis 86 años. Sí, a ver. Decirle que todavía podemos seguir ejercitando y jugando y divirtiéndonos, pasándola bien, que esto es muy importante. Este, con una profesora excelente y con unos compañeros que... ¡Bien! 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 Embromando, jugando. Realmente esto es muy lindo. Para mí es nuevo. Bien. Es como que recién comienzo en cuanto al deporte y me hace muy bien. A todos creo que nos hace muy bien, porque como dijo Abel, nos divierte, nos ejercita, nos hace muy bien. Mantener activos. Muy bien. Así que realmente agradezco mucho todo esto que está pasando. Y nos pensamos que estamos en una cierta edad. ¿No es cierto? En esto. ¿Bien? No pensamos, nos sentimos... No, todavía nos sentimos muy bien y el hermoso grupo que tenemos. Bueno, muy bien. Así que deporte y socializar que es lo más importante, creo, ¿no? Sí, es lo más importante. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los 12. Queremos agradecer a la señora Yolanda Asunción, que es la que está encargada de... Y nos está arreglando todo. Próximamente, noticia para el... Vamos a tener la cancha de tejo acá. Muy bien. Así que noticia. Todo junto. Todo junto. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias a la presencia de ustedes. Gracias a la presencia de ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Hola, hoy estamos haciendo tejo en El Finito Estamos los días martes y jueves de 8 a 9 y media, 10 más o menos ¿Cuántos participantes? Y el protocolo vive solamente 8 personas por encuentro Y lo que pasa es que nosotros somos bastantes, entonces vamos rotando Van rotando los jugadores, por ejemplo un martes viene un grupo, otro martes viene otro grupo y así Y están mejorando mucho la técnica de los chicos ¿Cuántos se comenzaron? ¿Y hace cuánto que empezamos más o menos? Un mes y medio Un mes y medio por ahí Pero anteriormente ahí no veníamos Cuando nos dieron el ok pedimos Nosotros somos de Itambé Mini Y estamos haciendo Newcon allá en el Polideportivo Y dijeron que nos van a... o sea, estamos esperando nuestra cancha de tejo allá en el Polideportivo Estamos acá de prestado todavía en la mañana La verdad que es un deporte que no, qué sé yo, no... Nos alivia, no sé cómo explicarle, pero es buenísimo Todos los deportes que se hagan, está bien Y bueno también reunirse, ¿no? Exacto, reunirnos, sí, que es lo bueno Tenemos la verdad un hermoso grupo Que no... Y la profe, ¿qué tal? Re bien, re bien Es terrible la profe Pero terrible el sentido que nos tiene paciencia Nos hace los gustos también La verdad, no tenemos por qué Un agradecimiento total a la profesora ¿Ustedes practican té con 10 veces por semana? Acá dos veces por semana Nos turnamos, ¿no? Porque nos venimos siempre los mismos Y allá jugamos a Newcon en el Polideportivo Después hacemos otras gimnasias también Sí, sí, con palitos No sé cómo se llaman eso Hacemos gimnasia Todo, todo es gimnasia Está muy bien Todo, todo Y falta, ¿no? Sí, sí Aparte nos tiene re, que te viene Re, bien, re, bien Todo saca un poco de pensar Que tenemos que ir al médico Que tenemos que ir Todo es todo positivo, ¿veo? Está muy bueno Hace bien a la cabeza y al cuerpo Sí, sí, toda la vida Lo que pasa es que me hace acordar de mí Tú tengo corriente que jugábamos a las chantas Se decía Con, con, como, moneda no era Arandela Con eso se jugaba a las chantas Y por eso me gusta A pesar de mi problema físico Porque esto me ayuda a hacer muchas cosas buenas Y tener algo bueno en la cabeza A pesar de mi edad Y mi problema físico Lo dejo para atrás Bueno, vos tuviste una CV hace tiempo, ¿no? Sí, hace Ahora si llego 13 de diciembre Va a ser 38 años ¿38? Sí, señor Ahora, sin embargo, no te detuvo eso Debemos bailar por ahí en todos los clubes No, soy muy activo Gracias a Dios Y eso, eso me hace bien Y yo creo que estoy para mucho más Y ayudar a la gente Muy bien ¿Y la relación con los nietos cómo es? Bien, todo bien Excelente Sí Le toco la armónica a los nietos Y a mucha gente le alegro con eso Que yo quedé en frente En vez de Carlito No me acuerdo Usted lo conoce a Carlito Que tocaba la armónica Era uno de los... Uno y lo único Él tenía grande la boca Igual que él también Pero Dios le da a cada uno Lo que tenemos que hacer Porque con una boca chica Tampoco se puede... Porque es largo Bueno, muchas gracias Me gusta lo que hago ¿Qué significa que usted Venir aquí a jugar este? Para mí significa un montón O sea, es un distraimiento que tenemos Y nos divertimos Nos divertimos un montón Porque en lugar de aprender Yo cada vez voy más atrás Cuando empecé tiraba re bien Ahora voy... Está, hay días Tenemos días Así que... Pero re lindo Porque la pasamos bien Una lástima que no podemos estar todos juntos Claro Esa es la lástima, sí Y que tenemos un tejo Que nos traiciona Que es de goma Y ese no sirve Ah, no, tiene que ser de madera Tiene que ser como un... ¿Un plástico? No es plástico Una... Como... Una goma tampoco Pero es... ¿Usted conoce el tejo De... Que se juega en la playa? Sí, sí Ah, bueno Es de playera Eh, ¿qué le parece? ¿La cabañera de la playa? Sí, espero que abran este año para irme Bueno, ¿y en tu caso? No, acá también tengo que decir Que es un momento muy lindo Que pasamos Acá entre todos Porque nos permite Ocupar el tiempo, ¿no es cierto? Sí Ahora que nos sobra Este... Y divertirnos Aprender, socializar un poco Entre nosotros Despejar la cabeza también Después de este largo encierro Que hemos tenido ¿Para implicar otro deporte? No, la verdad que no Tengo que decir que no Porque... Eh... Bueno, hago en otros lugares Este... Folclore, baile Ah, bailar Sí, sí, sí Con el profesor Este, José Magallanes Ah Ok Y... Y... Y bueno, este... En la semana se entretiene uno con eso Por ahora estamos parados con el folclore Pero vino esto Con la profesora María Inés Y la verdad que nos puso activo nuevamente Porque estábamos muy depresivos nosotros ¿Ah, sí? Sí, sí Yo era... La cama, levantarme en la cama Comer, buscar, abrir la heladera A ver qué encontraba para masticar Así todo el tiempo Este encierro fue una depresión total Sí, ahora yo puedo hablar normal otra vez Pero antes una palabra y me ponía a llorar Me había agarrado muy... Sí Por eso le digo buenísimo esto ¿Se puede ver con los nietos? Y yo dije que sí Porque mis nietos, pobrecitos Ya estaban y encima Tiene cuatro añitos Y el otro tiene dos ¿Y cuánto me falta? Digo, mañana pasado me muero Y no lo disfruto Así que... Y tengo otro de trece años Pobrecito Que este año estaba en el liceo Y le... Se paró todo Pobre Bueno, pero yo no voy a hablar Ay, Dios quiera, Dios quiera Dios dirá, dice Y el objetivo por ahí es ir planificando Como ya están habilitados algunos viajes al interior Queremos hacer paseos recreativos Pero como el protocolo solamente van con trece personas Entonces vamos a tener que hacer Varios grupos Y la parte recreativa social Que es lo más importante para ellos en este momento Ya que estuvieron mucho tiempo encerrados Entonces tratamos de hacer un viaje Por ejemplo, esta semana capaz que salga una Si Dios quiere Después la otra semana vamos a ir organizando Si juntamos las... De trece personas a trece personas Así que... Recreativo sería en la parte del interior En la parte de los saltos Así que, bueno Bueno, se ve que hay interés Sí Ellos quieren salir a pasear Porque estuvieron mucho tiempo encerraditos Y quiero felicitar también de paso a la señora Emma Sosa Y a la señora Laura Mil Que es de adultos mayores de la municipalidad Porque ellos pudieron contener al adulto mayor Sí Y los contuvieron de manera bien organizada Y así que... Mi felicitación es para ellos, obviamente Y también quiero felicitar a mis colegas De parte de adultos de deporte Ricardo Biondi Que es mi director de deporte comunitario Renzo Romero, director general Y bueno, gracias a ellos Nosotros que se pudieron organizar los protocolos ¿No es cierto? Podemos estar hoy haciendo estas actividades ¡Gracias! 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 El pasado comenzamos con la proyección de un documental Vejeces Que nos mueve a repensar sobre nuestra vejez Cómo nos vemos Cómo queremos que nos vean Y cómo queremos estar Los adultos mayores Hoy vamos a escuchar a la doctora Mirta Clara Soria Que reflexiona sobre esto justamente No toda la vejez es igual Las personas con sus diferencias Son distintas y en consecuencia La vejez tampoco será igual para todos Buenos días Estábamos hablando de el ser viejo O llegar a viejo Y hay distintos tipos de vejeces Considero que llegar a ser una persona mayor O esta etapa de la vejez O que nos digan vieja O que nos digan abuela Es muy choqueante Había una propaganda que me gustó mucho En donde se le decía a la persona Señora me pasa la pelota Y vos te sorprendías O cuando te dicen acá Pero acá es muy cultural El tema del doña Doña Me dice tal o cual cosa Es como te ponían en una escala De vejez En esa etapa que muchas veces Queremos llegar Pero no queremos llegar Queremos vivir mucho tiempo Muchos años Pero no Vemos estas vejeces Esta vejez como algo que no es productivo Y entonces Vamos a las cremas Ante ash A la pastilla Ahora Ante ash Al querer ser joven Al querer tener a mano La fuente de la juventud Y resulta que Con todo eso Muchas veces No nos damos cuenta Que queremos borrar historias Y la historia Y la historia es vida Hoy por hoy Ser una persona mayor Significa que he pasado Por muchas etapas Y he vivido He vivido Con errores Con Desaciertos Con alegrías Con sueños concretados Con metas logradas He vivido Y llegar a esta etapa De la vida Significa Sobre todo Tratar de aceptarme Verme en un espejo Y aceptarme Esa Soy yo O aceptar Cuando le dicen Ah la tía vieja Y si Como nosotros Deseamos antes De las tías viejas O encontrarnos Con los compañeros De la secundaria Y decir Si viste que viejo Que está aquí el otro Y no me doy cuenta De mi propia vejez Recuerdo un paciente Nuestro que decía Yo no quiero bailar Con esas viejas Y resulta que Yo también soy vieja Entonces ¿En qué estamos? Y el tratar De aceptar Las vejeces O aceptar Mi propia vejez Significa Aceptarme también Con mis emociones Con las emociones Que las tengo que vivir Que las tengo Que mostrar Que me tengo Que contactar Con un otro Y decirle ¿Cómo me siento? Porque yo vi Que se les preguntaba A muchos jóvenes ¿Qué? ¿Cómo te verías Dentro de 30 O de 40 años? Y ahora que a mí Me toca ser Una persona mayor ¿Cómo me veo Dentro de 10 O de 15 años? La subsecretaría De desarrollo social Organizó una capacitación De promotores de derecho ¿Qué me gustaría a mí? Yo quiero que Defendan mis derechos Yo quiero defender Mis derechos Quiero ser protagonista De mi propia vejez Quiero que me pregunten ¿Qué querés hacer? ¿Qué soñás? ¿Qué proyecto tenés? De esto se trata También las diferentes vejeces De tener sueños De tener proyectos De querer concretar Algo De pronto yo quiero Tocar un violín Quisiera tocar el violín No sé si me voy a animar A hacerlo Pero me gustaría Y de pronto me digo ¿Por qué no? Ay, porque tengo limitaciones Porque no lo puedo hacer Porque estoy haciéndolo Esto, lo otro Pero también Tengo que darme el placer De hacer algo Que a mí Me gusta De esto también Se trata de las vejeces De hacer algo Que a mí me gusta Y que me respete El otro Mi familia La gente que tengo Alrededor Y de que acepten Mis emociones Yo si soy triste ¿Qué tengo que decir Que estoy triste? Porque había gente Santo Tomás de Aquino Solía decir Debo expresar Mi sentimiento No siempre estoy bien No Ni mucho menos No siempre estoy contenta O estoy con ganas De servir al otro No siempre tengo ganas De escuchar La queja del otro También quiero Que muchas veces Escuchen mi queja También quiero Que muchas veces Entiendan mis emociones Y algunas veces Son emociones encontradas Entonces De eso se trata Cada uno Vive su propia vejez Y vuelvo a repetir Con muchos logros Pero también Con muchos desaciertos Con muchos errores Con muchas ganas De cambiar Pero debo aceptarme Debo aceptarme yo Como soy Y debo tratar De charlar Con un otro Con alguien Que me escuche Pero que me escuche bien No con el saludo Como siempre ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Chao Cuando me preguntan ¿Cómo estás? Se contesta ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Chao No Quiero ser escuchada De eso se trata Y del tema De la aceptación Y sobre todo Yo voy con el tema De las emociones Aceptarme Como estoy Si estoy triste Y estoy triste Si mi tristeza perdura O ya se vuelve Una melancolía Y estoy enferma Entonces aquel otro Me debe observar Y me dice Debes decir No te veo bien Tendrías que consultar Con un aire En la etapa De las vejeces Se me pasan Muchos duelos Debo hablar De mis duelos El duelo Me duele El duelo Me pone triste Perder a alguien Ya sea físicamente O no De pronto El dolor De perder Una mascota Duele Y lo tengo que hacer Participe Al otro Igual que de mis alegrías Encontré un nuevo amor Ay bueno Qué divino Aplaudamos todo Me siento feliz Porque encontraste Un nuevo amor De eso se trata Mi vejez Al menos Porque son Distintas vejeces Bueno Sepamos expresar Nuestras emociones Gracias por hacerme Participar de esto Y bueno Sigamos adelante Y alguna vez Quiero ver tocar Quiero verme tocar Un violín Chao Gracias Hace muy poquito Una creación musical Que es la canción Oficial del Movifest Un encuentro para los jóvenes En realidad Muestra las bellezas De Misiones De una manera muy especial Y como es una creación artística Muy pero muy linda Me pareció oportuno Compartirla Con ustedes De una manera muy especial De una manera muy especial Misiones provincia hermosa De la tierra colorada De las más bellas cascadas Y las tirpe guaraní Trae enlazada en su historia Nombre de ilustres patriotas Y de caciques bravíos Que se cubrieron de gloria El comandante Andresito Es nuestro héroe mayor Porque con su lanza el unió El Paraná al Uruguay También ha estado en posadas Nuestra ciudad capital Alembó un plan y otros más Como el cacique Obera La selva se dio al progreso Se trocaron en yerbales Que en misiones floreció De pinar y tabacales Hoy mi tierra colorada Es un triso de mil razas Por muchos hijos cantaba Como un sol que quema abrazar Misionero soy Misionero soy Misionero soy Misionero soy Fueron creciendo los pueblos Con machetes con arados Manos callosas Rostros perlados De gotitas de sudor El sapuca y surca al aire Estremeciendo el follaje Por cada árbol caído Como un grito de coraje La selva se dio al progreso Se trocaron en yerbales Que en misiones floreció De pinar y tabacales Hoy mi tierra colorada Es un triso de mil razas Por muchos hijos cantaba Como un sol que quema abrazar Les voy a contar De donde provengo De la tierra colorada Y en ella cumpliendo mi sueño En la hermosa provincia Que paso a paso y creciendo Avanzando día a día En colonas, ciudades y pueblos En ella la naturaleza Se hace presente De saltos y cascala Biodiversidad que florece La selva cubriendo mi tierra Con su manto verde Y canto con orgullo Para toda mi gente De posada capital A cualquier rincón Misión es mi lugar Favorito de corazón Amo mi tierra Junto a su tradición Y no la cambiaría por nada Porque misionero soy 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 ¡Gracias! Bueno, ya saben, se habilitan los permisos, hasta 20 personas en lugares cerrados, 100 en lugares abiertos Vayamos pensando qué podemos hacer en nuestros clubes de abuelos antes que termine el año En los centros de jubilados, en los centros de adultos mayores municipales, podemos hacer actividades Vayamos pensando qué hacer, sigamos compartiendo espacios en materia deportiva, los que existen ya habilitados Y bueno, en verano espero que alguna colonia de vacaciones pueda funcionar con estos permisos y con los cuidados necesarios Tenemos que seguir, como les dije al principio del programa, cuidándonos, es lo fundamental Bueno, se viene un fin de semana largo, son ustedes que se han suspendido prácticamente todas estas manifestaciones masivas de devoción a la Virgen Pero bueno, este sentimiento cristiano está presente y lo vamos a respetar de cualquier modo Así que nos ponemos a armar el arbolito a partir del lunes y nos encontramos la semana que viene Tenga un lindo sábado, mejor domingo, un fin de semana largo y extraordinario y éxitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina